¡Suscríbete al canal! 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 Descansar luego, que ahora marchen todos. Ahí es que hay uno de caballería ligera que no me gusta nada. Más o menos hay que pensar que la metralla llega más lejos que este. Algo en plan de que cuando lleguen por aquí casi. A ver si llegan a tiempo. Y esto ya que se vayan colocando la metralla. Ahí vamos españoles a aguantar leñes. Vale, por aquí vienen los milicianos y los ciudadanos armados. Esto va a ser más con el tema de la caballería. Que de hecho pinta que se van a unir. Aquí ya se retira. Aquí vamos. Ya estamos dando caña para que el muchacho. No va el que corran, madre mía. Se han puesto ahí de carne de cañón casi. O sea, madre mía. Que forma de morir casi. Y espérate que ahí ya están ahí terminando de recargar. Quieren cargar contra los cañones. Madre mía. Pues aquí ya vamos a encargar un poco con la caballería. Voy a reforzar un poco aquí. A ver, los de la antiería. Que se relajen un poco. Anda, hacerme un favor estos. Volve para atrás. A ver, esto de aquí. Este. Esto de aquí, estos. Y esto de aquí, estos. Sí, señor. A ver, que aguanten ahí. Porque es que son muchos. Hay que admitirlo. Vamos a ver. Estos dos cargan aquí. Y estos tres cargan aquí. A ver si acierta un poco también el ángulo. Que son muchos ahí. Ahí ciudadanos armados. ¿No son? Da igual. No sé, dispara. Disparad, niño. Disparad. Ah, frustra ahí, eh. De la colina. Qué raro. Nuestros hombres huyen, señor. ¿Dónde, dónde? ¿Dónde huye? Aquí. Vale, aquí huye. Aquí voy a obligarles a cargar. ¿Por qué se retira? No, entiendo. A ver, si que vengas del general, pues, destranquiliza, niño. Esto es aguantar la posición, no hay otro. A ver si aguantan ahí todos. De hecho, ni se ve. Paradí, 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 paradí. Ah, carga. Vale. Veamos, ¿qué puedo hacer aquí? Ay, mira, aquí hay uno de USA de esta vía libre. Aprovechadé para ver. Cuidado. Aquí hasta que no mueran las unidades. Nuestros hombres huyen, señor. Vale. Pues veamos, aquí la resistencia que aguantar rápidamente, que se pongan a hacer aquí una línea. Mientras el general, a ver si puede... ¡Listos y a las peras! Y eso que el general les ha muerto, que lo peor. Bueno, también es cierto que nos están superando el número. Y todavía no se ha perdido, porque ahora es cuando entran los refuerzos. Pues entremos aquí mejor, a ver, este general que espera aquí. Aunque yo pensé que entraría. ¡Huyen, señor! Nada, estos ya huyen del todo, en definitivo. A ver, tenemos aquí dos posiciones. Esta de aquí... Bueno, aquí no han parado de disparar, sigue disparando. Hay un fusilero de líneas que han sufrido una acribillación enorme. Nuestros hombres huyen, señor. Aquí, donde están huyendo es aquí, en su mayoría. Es en la parte derecha. La derecha la hemos perdido y aún nos queda aquí, la izquierda. Vale, de esto vamos a intentar, a ver si, cómo podemos aguantar. A ver, ahí, un momento. Vale, ya está, perdonadme, que es que había aplicaciones que no había cerrado. Y se oía. A ver, gente de batería. Bueno, póngase hacia el otro lado. Aquí a aguantar. Y mi general este de aquí, vale, este general que se ponga por aquí. A ver, aquí viene ya la caballería. Y los otros ya están, pues, entrando. ¿Aquí quién lucha? Ah, estos de aquí. Pues, venga, que vaya pegando la caballería de aquí. Venga, ¿por qué no? Y aquí viene... Los primeros que entran son los milicianos. Toma ya. A ver, el general está yendo hacia allá. Y aquí, bueno, que resistan. Ahí, que están disparándoles. Y ahí van a atacarnos. Ya se gire. Aquí la caballería está luchando. Y me gusta el que lucha a ti. Los voy a rellenar. Los hombres huyen, señor. A ver, que vayan viniendo los refuerzos aquí. Aquí nos vamos a trinchar. Aquí entra un regimiento de línea. Aquí más o menos ya... Ya saben dónde estamos aquí. Bueno, estamos disparando como podemos. A ver si aquí ganamos la batalla. La verdad es que me sorprende que hayan pasado la ofensiva. A ver si disparan los nuestros. Ahí. Ahí ya huyen. Los suyos. Claro, los nuestros. A ver, estos que están avanzando de más. Oa, que nos tienen ahí rodeados ya. A ver, estos dos aquí. Este de caballería. Aún tienen cañones. Sí. Son estos, sí, sí. Son tres cañones. Los tres juntos. Vale. A petar una casa, se ha dicho. Aquí, bueno, nos tienen rodeados. Aunque la batalla se ha ajustado más. Seamos sinceros. Pero ahora, ellos tienen la ventaja de la artillería. Hombre, lo único bueno es que están muy cansados también. Eso hay que admitir. Hacemos al alcance de los fusiles. ¡Hacemos al alcance de los fusiles! Bueno, y creo que lo bueno sería ahora mismo mandar a los de caballería por aquí y empezar a matar un poco de estos. Mientras aquí, pues, aguantamos. Ahora vienen aquí los refuerzos y ahora a saber dónde les metemos, ¿no? A ver. Voy a hacer una cosa. Voy a hacer aquí una línea más larga. Para ir más... hacia acá, ¿no? A ver, estos eran los dragones, que eran cazadores montados. Vale. Estos los voy a sacar ahora a disparar. Voy a hacer aquí mover un poco para disparar por aquí. Aquí disparen. Vale, genial. Les digo que disparen y... Aquí, y... Ahí, gente. A luchar. Venga, queda... Ahora hemos atardado. A ver, aquí vamos a hacer una carga para que unieron y encima como es el lateral, pues A ver, estos de aquí, aprovechamos y estos de aquí aún están libres, pues vamos a ir por aquí Ahí, mira, retira del ejército Nuestros hombres huyen, señor ¿Quién es? ¿Por dónde? Ah, si los armadores, bueno ¡Artención! 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 ¡Reparados! Casi, para Y ahora, una carga Ah, ya, a matar también Toda la unidad ha muerto, señor A ver, aquí, bueno, aquí ya da igual, casi, aquí ya vamos a atacar para que huya Toda la unidad ha muerto, señor Aquí, bueno, aquí van a huir, seguro que ya veréis Vamos, qué sé Bueno, de entrada ahí ya, ya la hemos destruido A ver, aquí ya están Ahí, por muchas partes, a ver qué ocurre Nuestros hombres huyen, señor Aquí hay intercambio de disparos Aquí ya, pues, viendo lo que hay, pues huyen Aquí, bueno, son ciudadanos armados Se están viendo abrumados Ahora ya, ya huyen Han perdido París Los franceses Ha costado, pero La hemos ganado Hemos ganado París, señores Aquí ya, ya, vamos Una de nuestras unidades ha agotado su munición, señor Vale, aquí ya se ponen tranquilos Aquí, bueno, ya le hemos pillado bien Y nos traicionan cuando no pueden defender la capital Y es que... Ay, franceses, franceses Si, si sabéis como me pongo, pa' qué me invitan Bueno, aquí ya le vencemos Las cronos Ganando por pocos Lo que dice, se le están ahí machacando Están huyendo, pero todavía se puede ganar Pues venga, vamos a rematarnos Ya, es lo único que les queda a la artillería Hala Sufrid como ya he sufrido con la artillería Pronto disfrutaréis de una gloriosa victoria, señor Vamos, ya la tengo Y el resto huyendo Final de la batalla Vitoria heroica Hemos matado 6400 A nosotros nos han matado 2287 Vamos a ocupar París A ver cómo podemos hacer para que no se cabren con nosotros los franceses ahora A ver, pues aquí, bueno, vamos haciendo un solar Y a ver, el ejército que hemos metido ha sido el republicano Y aquí, bueno, estamos ya por región tomada Hemos ocupado París Tienen más ejército por picardía Pero ya Francia ha caído definitivamente Tenemos casi todas las regiones Solo nos faltaría picardía Y ya tendríamos lo que es Francia En su contexto histórico, ¿no? O sea, como es más o menos Bueno, pues la verdad con la conquista de París Aún, bueno, podemos organizarnos, ¿no? Aquí hay mucho que hacer, ¿no? A ver, lo primero de todo Es buscar alguna forma de que no nos No nos quieran matar Así más o menos Tienen una fuerza de 26 Van a salir rebeldes por narices Y aquí, bueno, habrá que recuperarse un poco de las fuerzas Tenemos aquí al espía Vamos a mandarle a infiltrarse en picardía Aquí Misión cumplida, perfecto Ya tenemos aquí a alguna gente en picardía Lo bueno es que, hombre, aquí podemos hacer cosas, ¿no? Tenemos ahí para hacer los de la élite y demás Tenemos para hacer la guardia de corpos Que esto será lo que quería hacer desde un principio Vale Pues el tema es que ahora Diplomáticamente soy más poderoso Bueno, diplomáticamente soy más fuerte Que los franceses En guerra ahora mismo Pues España, Gran Bretaña y Austria O sea, flipa Y Rusia, bueno Es amistoso conmigo Pero no se quiere meter en la guerra Ni sí ni no vamos Y yo la verdad Tengo un gran imperio Ahora que lo vemos Bueno, aquí también quedamos En que no solo iba a ser No solo iba a ser Este Sino que también nos íbamos a dirigir Hacia Valaquia Con todo el ejército aquí Y este ejército que se dirigía Hacia los Balcanes Eh, bueno Pues también teníamos aquí el tapón Mientras nosotros estamos así Pues comiéndonoslo por aquí Ahora Francia ya no es Francia Ahora será, qué sé yo El sacro imperio germánico O Franchute O qué sé yo Porque Francia no puede ser O sea, tenemos París No, han perdido su identidad O sea, han perdido su capital Vale, los ejércitos están huyendo Los de Francia O sea, han visto que hemos ganado Y ahora es como correr chavales Que aquí está todo perdido Y han huido los de la Universidad de París Por lo que veo Agente reclutado Carlos Nadal Espía en Francia O sea, flipa Trabajadores en huelga Si en París Vale A ver si conseguimos Que no se cabren tanto Los chavales Eh Los gentiles hombres Se dan a la fuga Fuga de cerebros A ver Ah, es cierto Se me olvidó Ya que tenemos París Bueno, y aparte de Sofía Habrá que ir Diciéndoles que Deberían investigar, ¿no? A ver, pues este Vale, este, este Y Orleans Y Orleans Eh Hélice propulsora Piezas intercambiables Vamos a hacer la dialéctica Es que no sé si Bueno Creo que lo tenemos El tribunal En este caso Es tribunal De apelaciones No No nos dejan Investigar más En España Por lo menos Sí, ¿no? Sí, en España Nos deja hacer El tribunal supremo Lo tendríamos nosotros A ver, bueno Aquí ya sabemos Lo que tenemos Pues han llegado A sus límites Casi Eh, bueno Aquí está también El ejército Y forma de construcción Bueno, vale Está en Bretaña Que hemos hecho La fortaleza Y tenemos que hacer Aquí Mejorar Tenemos que mejorar A tope Para que no No nos vengan Con nadas Ni con chiquitas Ni nada Aquí ya están pasando Un ejército Y encima Bastante importante Diga yo Aquí tenemos El ejército De Cataluña Pero no No sé Si podría aguantar Yo diría De atacar Aquí también Ya de paso Y así Pues mira Tenemos Un 2 por 1 Aquí es que ganamos Si es que Somos poderosos Y no nos rendimos Pues sí Somos poderosos Sí señor Vale Vale pues Otra región Tomada Pardía Pardía Picardía En este caso No hace falta Quitar impuesto La población Está contenta Con nosotros Vale Hemos tomado Una gran parte Aquí Vamos Francia Francia Está perdiendo Mucha fuerza Y nosotros La estamos ganando A cambio A ver Vamos Vamos a ocupar Aquí Pues Vamos a enviar A estos Como refuerzo Vale Y ahora Y ahora Si el ejército Luchará Aquí Vamos a hacer Una batalla Ahí Una victoria Clara Valakia Podemos Podemos liberar A Rumanía Pero la vamos A ocupar De hecho La población Está contenta Con nosotros El ejército De aquí Lo voy a mover Hacia acá Ciudad Aquí Hay Cracovia Vale Aquí Voy a meter Este ejército Aquí Mientras Este Vaya subiendo Por aquí Vale Por aquí Vamos subiendo Por los Balcanes Estamos Pues Conquistando Aquí voy a intentar Francia Se está muriendo Ahí Con un ejército Uff Preparados Vale Pues La verdad Ha cambiado Mucho Ahora el plano Si os fijáis Todo lo que tenemos Tenemos Todo esto La verdad Es que Nos hemos Agenciado Con Una buena proporción De terreno Y bueno Aparte También La hemos Subido Y Ya tenemos La zona De romanía Aquí Vamos a Negociar Ya que Tenemos Enemigos Comunes Pues voy a Intentar Un poco Agasajarle A ver Si Antagónico A ver A ver A ver Si cambia A ver Teclar Guerra No Es una alianza A cambio De un dinero Porque si no Vamos a ofrecerle Unos Unos Diez mil Porque A ver Espera Unos Si Unos Diez mil Vamos a ver Si primero Acepta Los diez mil A ver Si ahora Ya con La alianza No 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 me deja Aquí A lo mejor A ofrecer Tecnologías O sea Estas son las Que no tienen Toma ya Se han Retrasado Demasiado A ver Los puertos De su región Están En primera La ruta Naval Desde su Capital Vale O sea Que no No está Muy bien Que digamos Voy a intentar Ir negociando Con ellos Ahí Un poquito Porque con los Austriacos Creo que no ha llegado A hacer guerra Aquí un poquito Venga Un poquito más Que lo necesitáis Ahí Venga Venga Se os estoy Haciendo ricos Va Que demonios Mira Pagarte Te voy a Ofrecer Otros Otros 100.000 Ahora sí Ahora Pues mira Que no Esta cabra conmigo Vale Pues ya está Yo he intentado Que nos lleváramos bien Pero si no puede No puede Ya está A ver Que hace Francia Tiene varios ejércitos Por ahí Por Francia A lo mejor Alguno Querrá ocupar No Aquí ningún Español Se rinde Muy listo Los franceses Esta batalla La vamos a hacer No me gusta Nada Pues lo que vamos a hacer Es Cerrarles en el mar Y como castigo Nos vamos a hacer Con corce Nadie nos va a quitar Cerdeña Es decir Nos la van a quitar A lo mejor ahora Pero mandaremos Un ejército A recuperarla Más que nada Porque vamos a hacer Supremacia naval De hecho Creo que lo estamos Haciendo Pues Por eso Por la zona De la coruña Y demás Pues Bueno Más bien Por la zona de Galicia Estamos haciendo La armada Pues lo vamos a dejar Aquí con esta batalla Que pinta a perder Ya os sabéis Los chavales Nos ganan el número Hombre Tenemos Una fortaleza Que podemos defender A lo mejor Eso conlleva Que No No se acerquen mucho A lo mejor Bueno También el tema De los cañones Que ahí ya Es otro tema ¿No? Aunque es un trazo Italiano Creo ¿No? Es decir Estamos defendiendo Con trazo ¿No? Ya sería todo Mirarlo Terreno Pradera Pero no hice Las defensas Bueno Así yo creo Que sí Ya sabéis Que hice En todo Trazo Italiano De hecho Creo que Veo aquí La imagen Del trazo Italiano Son mejores Tropas Y están Mejor Curtidos Y demás A ver Si podemos Hacer Una gran Defensa Y si no Pues mira Pues nada No podemos Pues nada Todo dicho Gracias por este vídeo Y nos vemos en el próximo Adiós ¡Gracias! Gracias por ver el video.